Se viene el separador, se viene el separador de Nico, claro, se viene el separador de Nico. La tecnología avanza a pasos agigantados y nosotros te mantenemos al tanto de todas las novedades. Nico Vistolfi te cuenta sobre el mundo de la tecnología. El otro día, el otro día, haciendo otro programa me dijeron, pasa que la tecnología avanza a pasos agigantados. Y dije, Nico Vistolfi, me quedó, ya tengo ya la calle. Bueno, contando más o menos lo que hoy, vamos a hacer una breve introducción. Meta va a utilizar tu contenido para entrenar su inteligencia artificial. ¿Cómo podemos evitarlo? Meta, la empresa que engloba Facebook, WhatsApp, Instagram y Threads, que no usa nadie, nos avisó que a partir del próximo 26 de junio va a empezar a usar nuestros datos para entrenar a su inteligencia artificial. Esta nueva actualización de la política de privacidad de la empresa en la que se incluye la posibilidad de usar los textos, fotos o audios de sus usuarios de redes como Facebook e Instagram para alimentar su inteligencia artificial. Sin embargo, existe la opción de que no se usen tus datos y se hace a través de un formulario. Ah, bueno, ahí está. A continuación vamos a explicar un poquito. Vamos a tratar de explicarlo con mi celular, ahí lo tienen en la pantalla. Ahí está, con la foto de Angélica. La foto de Angélica en el fondo. Indico Vistolfi con el anteojito ahí. Ahí estoy en el fondo. ¿Viste? Bueno, dice... Está linda la nena. En primer lugar hay que entrar a la aplicación de Instagram, dice. Una vez dentro hay que ir al perfil del usuario y pulsar en el botón... Hoy desde las 5, bueno. Y pulsar el botón de menú que tendrás arriba de la derecha. O sea, estos tres puntitos de arriba. Sí. Este aparece con el ícono de tres rayas. Una vez dentro, pulsar en Configuración y Actividad. Configuración y Actividad. A ver, vamos a ver dónde está. Acá dice Configuración y Actividad. Está puesto ahí arriba. Sí, sí. Configuración y Actividad. Muy bien. Buenísimo. En esta pantalla tenés que bajar abajo de todo y pulsar en la opción de Información que te aparecerá en el penúltimo apartado. El de Más Información y Ayuda, dice. A ver. Vamos a buscar acá. Ayuda. Acá dice Más Información y Asistencia. Información que aparece en esta configuración y privacidad en esta pantalla. Tenés que bajar abajo del todo y pulsar en la opción de Información, aquí, que te aparecerá el más. Bueno, en la pantalla de Información vas a tener una lista. Sí. Información. Con todas las cosas sobre las que crees informarte. Información sobre tu cuenta, Política de Privacidad, Condiciones de Uso. Está. En esta pantalla pulsa en la opción de Política de Privacidad, aquí. Ahí está. Política de Privacidad. Sí. Muy bien. En este punto pulsar en el enlace de Derecho a Oponerte. Uy, ¿dónde está el enlace de Derecho a Oponerme? Ahí está. Mira, tenemos. Esto es lo que me apareció ahora, ¿viste? Sí, sí, sí. Tengo que buscar el enlace donde dice Derecho a Oponerme. Bueno, a ver, vamos a ver, está por acá. Derecho. Tu actividad, qué sucede, qué sucede, toma el control, puntos destacados, a ver. A ver. Derecho a Oponerte. Bueno, estamos en vivo. Seguimos buscando, seguimos buscando, seguimos buscando. Seguimos buscando. Claro, lo hacen difícil justamente para que vos no lo hagas. Claro. Sí, para que la gente abandone. Claro. Yo ya hubiera abandonado. Sí, ahí. Pero no lo hagan porque esto es importante, ¿eh? A ver. Seguimos bajando. Exactamente para mantener la privacidad. La privacidad. Sí, para hacer. Sobre todo la foto de los chicos, ¿viste? Esa costumbre de subir la foto de los chicos, con todo amor y con todo orgullo, pero lamentablemente... Mirá todo lo que tiene. Pero mirá todo lo que tiene. Sí. ¡Oh! Mirá. Pará, pará. Después de 875 millones de páginas. Sí, mirá todo lo que tiene. ¿Hay alguien que se va a poner a leer todo esto? No, nadie. No estaba pensando eso, nadie. Está buscando igual que... Así, derecho a ponerse hay que buscar. En algún momento lo van a encontrar. Bueno. Derecho a ponerse. Capaz que está arriba de todo y no lo vimos. No creo. Esto es de mío, ¿eh? Ahí tiene para buscar derecho. Ahí tiene el cosito. Acá vamos. A ver. Sí, más rápido como dijo Coy. Ahí está. A ver, lo ponemos derecho. Ahí estamos viendo, estamos en vivo, sí, en este día jueves con el cosito. Claro, en buscar derecho a ponerse. Ahí está. A ver, vamos. Ah. No me quiere buscar ahora. Ah, no te quiere buscar. No me quiere buscar. Mirá vos. Qué travieso eres, ¿eh? A ver. O ponerse, a ver. A ver si sale ahora. ¿Tampoco? No encontramos resultados. Mirá vos. No te deja seguir. No me deja seguir. Bueno, según dice en este punto, en esta pantalla pulsa en la opción de política de privacidad que estamos acá en este momento, que aparecerá en segundo lugar, en este punto pulsar en el enlace de derecho a oponerte. Sí. Pero no aparece el enlace. Pero no aparece el enlace. No aparece el enlace. No aparece el enlace. Bueno, lamentablemente... Lo mismo le puede ocurrir a usted. Sí. Con la diferencia de que ustedes van a tener más tiempo que nosotros, ¿no? Bueno, lo que puede estar ocurriendo también es que todavía no esté habilitado el formulario. Ah, puede ser. Puede ser. ¿Eh? Porque recién el 26 de junio se va a habilitar esto. Esto también es lo que puede llegar a suceder. Ah, claro. Puede ser. Que no esté habilitado el formulario, ¿eh? Pero bueno, ya vos buscaste y nos estamos dando cuenta de que no está. No está. Evidentemente no está. Sí. Por ahora no está. Porque dice que luego hay un formulario donde tenés que indicar tu país y tu correo electrónico. Sí. Y en la caja de texto tenés que explicar por qué no querés que la información se comparta. Ah, está. Que la información se usa para entrenar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se me canta esto. Claro. Exactamente, ¿eh? Y ahí vas a recibir un correo electrónico con un código que hay que introducir en la aplicación y ya está. Al cabo de unos minutos, el usuario recibirá un correo de meta aceptando o declarando su solicitud. Evidentemente no está todavía, ¿eh? Lo que estamos viendo ahora ahí en el celular, pero... Está toda la antesala del procedimiento, pero no la conclusión. No la conclusión, exactamente, ¿eh? Así que seguramente, bueno, cuando se habilite voy a estar investigando. Cuando se habilite les voy a traer y vamos a hacer de vuelta los pasos. Así al aire, paso a paso. Paso a paso. Esto ya de estar viendo el celular ahí en la transmisión ya es una proeza tecnológica, así que... Qué buena. Hay que tener en cuenta también eso, ¿eh? Así que... Ay, ya que estamos por nuestras conversaciones. Ay, me dio un mensaje de Nico Pacheco, bueno. ¡Ay, Nico Pacheco! Le mandamos salud a Nico Pacheco. No sé, me mandó un audio ahí, no sé qué. ¡Ay, Dios mío, Nico! Me mandó un audio ahí, no sé qué. Bueno, Nico anda a trabajar. Nico anda a laburar. Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir en esto. Vamos a seguir atentos porque me gustó muchísimo también la información que tiró Vivi acerca de esto de... Quería saber si era verdad o no era verdad, si era verdad, pero evidentemente todavía no está habilitado el derecho a ponerse sobre todo el formulario. Pero estamos pendientes, ¿eh? El formulario, exactamente, estamos pendientes. Es un bien para la comunidad, ¿eh? Estamos pendientes al respecto. Bueno. Ahí pueden ver mi celular. No es en contra de nadie y a favor de todos. Sí.